Vamos a dar comienzo a la pedagogia de matrimonio del señor Juan Ángel Alarcón con la cinta Andrea Mariano de Liguesa. Bueno, el acto solemne que voy a realizar en ejercicio del mandato que la ley me inviste resulta trascendental no solo para ustedes que son los contragentes sino también para el Estado, que vean la familia, la base de la sociedad. El matrimonio va a quedar entre los esposos y una comunidad que los obliga, junto con la constitución de un hogar que a manera que ustedes intentan ser la base de respeto y la tolerancia, los deberes de estirulidad, asistencia y cohabitación. Estos deberes se encuentran nosotros en nuestro código civil en el artículo 298 y en el artículo 229. Estos artículos dicen que los esposos se ven también de cierre vida, asistencia y alimentos. Los esposos deben convivir en la misma casa. Salud no son excepcionales, se vean los vivos a mantener transitoriamente residentes y cargados. Durante el relevante de la reconvención, nosotros estamos en la periodo de la vida, y te guía. Gracias. Gracias.